Como parte de las acciones que ha intencionado el Ministerio de la Agricultura de Cuba para potenciar la producción de alimentos, los gobiernos municipales y el provincial de Granma, además de las entidades del sistema agrícola y el movimiento campesino, han incrementado el trabajo científico en las áreas de cultivo. En este quehacer, destaca el vínculo directo de expertos de la ciencia y la innovación, el acercamiento a los saberes de profesores y estudiantes universitarios de la carrera de agronomía y la relación de ellos con productores de amplia trayectoria en el trabajo del campo. Esto tiene como objetivo alcanzar una producción sostenible, alimentación más nutritiva y saludable para todos, además de mayor educación nutricional. En el municipio de Bayamo, destaca entre las unidades productivas la cooperativa Clemente Ramos, con cerca de una veintena de campesinos vinculados a este movimiento científico. Gracias a ello, en zonas secanas se han podido potenciar los cultivos de frutales que antes no eran prósperos en Granma, como la piña y el maracuyá. Además, se incrementa el cultivo de granos que mucho aportan a la nutrición poblacional, como frijoles y maíz, este último también destinado a la alimentación animal, junto con otros granos que ya se obtienen a partir de este movimiento, entre ellos el sorgo y la soya. Granma, como importante polo de producción agrícola, necesita involucrar a más productores en esta tarea, la cual se hizo fuerte a partir de abril último y no se detendrá hasta alcanzar sus objetivos, camino a una soberanía alimentaria y el autoabastecimiento territorial. Catius Caleón, en directo. 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 Gracias.